... Buenas noches Marquez Teatro Los de hasta atrás, ¿cómo están? Los de a 500, el boleto, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bueno sentarse un ratito! Buenas noches, ¿cómo están Marqueteatro? ¡Venga el aplauso, que se note cómo está el ambiente! Para la gente... Hasta su puta madre el Marqueteatro. Sí, piensen en la gente del futuro, en la gente que está viendo este video en YouTube y está diciendo, los que fueron ese día, bien pinches aguados. Y no lo decimos por ti, carnal, que estás bofito, o sea, de que... Lo decimos de aguados, de mal plan, ¿no? Ojalá te cancelen en Twitter por decirle bofo a un pinche gordo tan lindo como este cabrón. Yo le decía el de allá, yo le decía el de allá. Sí... ¿Ah, le decía el de allá? No, no, sí, sí. Ah, no, sí, sí, que chingue a su madre. Tío Robert, ¿a ti te duele el humor gordofobo o no? No, sí, aquí en la llantita. Me hace comer de ansiedad, ¿eh? A ver, obviamente, cuando el humor va dirigido al grupo al que perteneces, pues de repente si dices, oye, hijo de tu puta madre, ¿no? Como que... Pues te emputas, pero dices, cámara, está bien. O sea, todos nos llevamos y entiendo que al ser iguales nos relacionamos cotorreándonos. O sea, no tengo un pedo, güey. No es como que... me vaya a tirar al pinche... piso. Que me vaya a inscribir al gym, dicen... No, no es como que... Es como que me vaya a tirar al andén del metro y lo descarrile, ¿no? No, o sea, no tengo pedo. ¿A ti te molesta que hagan chistes de pritos? No, es... Ah, ya empezó el programa. Ya empezó, ya empezó. ¿Dónde están los prietos esta noche? Sí, son varios. Casi no hay adelante. Como que hubo, sí, una parte que no había. Prieto hasta adelante, poquito. ¿Y dónde están los blancos? Le dicen a los prietos, grita por mí. Órale, te pagué el boleto, grita por mí. Ahí grita por mí. ¿A qué se dedican los prietos hasta adelante, los que pagaron el boleto caro? ¿A qué se dedican para ver qué...? Cocina. Cocina. ¿Cocinas? Tengo negocios. Tienes negocios. ¿Qué es eso, güey? Tengo negocios. ¿Banquero? ¿Eres banquero? Banquero. ¿Haces banquitos de madera? No. Y bancas. O sea, también a mames, eres banquero. ¿Qué significa eso, güey? Soy el dueño de BBVA, güey. No, pero sí trabajo ahí. Sí trabajo ahí. Ah, o sea, ¿trabajas en un banco en BBVA? ¿Eres cajero? No, banquero. ¿Qué es banquero, güey? Todos los que dan tarjetas de crédito, préstamos, todo eso. Ah, ¿es ejecutivo? Ya le pone el banquero ahora. Es lo mismo, no es mamá. Es un pinche ejecutivo, güey. Es con el que llega. Oiga, no pasa mi tarjeta. A ver, espérame. Déjale, imprimo una copia de Swiffer. Espérame. O sea... Banquero es él. ¿Qué eres? ¿Banquero, banquero? Sí. No, está bien. A ver. ¿Quién gritó de los blancos? Ah, este güey sí es blanco. ¿Tú también eres blanca? Supremacía, dice. A ver, agan. Cuckoo's Clan, saquen su membresía. Ahorita los vergueamos. ¿Dónde más hay? ¿Hay más gente blanca? ¿Tenemos una persona? ¿Alguna persona güera? Rubia. Ya vi una. Aquí hay una güera, cojón. No, ya valió ver. Estamos hasta la madre de ustedes. En todos los comerciales. Sí. Estoy cansado de ver en las cajas de la leche gente como tú y yo bien prieto, prieto, prieto. Podría ser comediante y triunfarías. Ven, vamos a hablar de tu privilegio. Ven, ven. Vamos. Esto no se va a quedar así. No, pero pues pasa también a la más barrio que encuentres, ¿no? Para que le diga sus cosas. O sea, la más barrio, la de más... No, porque le va a terminar ofreciendo trabajo o algo así. Así nos maneja. Siéntate en medio en el taburete. No mereces. Así que todo, bienvenida. Buenas, buenas. Me levanto como caballero que soy. ¿Por qué te levantas, chingada madre? Pues así soy. Es una blanca privilegiada. Trátala como un igual. A mí me enseñaron a todas las mujeres, así como caballerosidad, se van a sentar, entonces tú tienes que estar ahí de pendejo. Y luego así. Ah, vamos a ir a mear mi amiga y yo. Eres un prieto que le falta una rodilla. Te tienes que estar parando, cabrón. Sí. Ese es su privilegio. Dice. Tú, por ejemplo, tú por ser blanca, tu vida es mejor que la mía, más o menos. Sí. Sí, dice sí. No, bueno, sincera es. Sincera sí es. Oye, pero para la otra, con micro, ¿no? Para que escuche yo cómo se escucha tu voz diciéndome jodido. No, pero ¿tú te llevas bien con la banda de barrio o eres como blanca de barrio también? Sí. ¿Sí? A ver, ¿de dónde eres? De Coacalco. Ah, de Coacalco. Ya, ya vete. Estás como el banquero. Ah, banquero. Sí, no. En Coacalco lo mejor que te puedes conseguir es si eres un banquero. ¿De dónde eres, banquero? Estás en Perisur. ¿En Perisur? ¿Pero dónde vives tú? Por San Jerónimo, más arriba. Por San Jerónimo, más arriba. Te queda lejos Coacalco, Siba, ¿eh? A la madre. Ve, te la está volviendo a aplicar, güey. Seguro es una culera bien culera. Pero desde San Jerónimo, más arriba. O sea, dice la colonia chida y después dice más arriba. ¿Cómo se llama la colonia, mamón? Barrocierra. ¿Cómo? Barrocierra. ¿Barrrocierra? Sí. ¿Esa comienza en culera, güey? No te darías un préstamo ni a ti mismo con ver la colonia, güey. En cuanto ves a alguien que pide un préstamo, la barrocierra dice, ¡achingazo este pendejo, güey! Le voy a prestar dinero en un lugar donde no hay pinche concreto. Váyanse a la verga. ¿Qué me voy a dejar de hipoteca? Su pinche casa de palmas que se vaya a chingar a su madre. ¿Cómo te llamas? Aranza. Aranza. Ese sí es un hombre muy de... De blanca. De blanca, ¿no? Sí. Sí, o sea, que le va bien a las blancas. Cuando eres morena y te dicen aranza, sí dices como que... No eres aranza de Jesús ni nada. Aranza de Jesús, dice. Aranza de Jesús. Oye, ¿cuántos años tienes siendo blanca? Veintiuno. Veintiuno. Veintiuno siendo blanca. Oigan, oigan, oigan. No, 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 no le voy a dar. No, 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 no. No, no, es por eso, es para un crédito en BBVA. Se pasa por dos años. Se pasa por dos años. No, ya estás vieja, tranquila. Tranquila, tú ya. Ese privilegio no te lo voy a dar, fíjate. ¿Qué ha echido en Coacalco? ¿Qué ha echido en Coacalco? micrófono solo Cosmopol la plaza una plaza y ya no hay más ahí está la Santa Muerte gigante ah también también ahí en Cuacalco banda para los que nos ven de otros estados y de otros países nada más vean la clase de barrio en el que vive Aranza hay una pinche Santa Muerte que quien no conoce la Santa Muerte es una muerte que es santificada pero que la iglesia no ha aceptado pero los mexicanos dicen nos vale verga porque es muy milagrosa es como que o sea es como si de repente la Liga Mexicana de Fútbol dijeras ah no mames los de Cuervos están bien chidos güey ahí con el Luis Gerardo Méndez y todo y les dijeras güey esos no son parte de la Liga MX me vale verga esos güey son chidos son bien milagrosos son bien milagrosos o sea si no te ha aceptado la religión ¿por qué chingados tienes que estar rezándole a la Santa Muerte? ¿por qué le tienes que rezar solo a cosas que acepta la religión es mi contra pregunta güey o sea pero entonces no le llamas santo entonces no le llamas santo le puedes llamar como tú quieras pero no Santa Muerte pues lo decide la gente o sea ya si tuvimos esa conversación un día en La Hora Feliz pero si si al menos un millón de cabrones dicen no esta madre si es santa pues ya empieza a hacerlo o sea Fru Pupupu lo entiendo güey pero no dice uno San Fru Pupupu no dice los santos la Santa Muerte ese es de tu universo acá es Fru Pupupu si no o sea la Santa Muerte pues o sea yo te recomendaría no hacer enojar a la gente que ama a la Santa Muerte o sea si le estás diciendo pendejos a güeyes que tienen tatuado así un esqueleto y una hoz no 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 yo jamás le dije pendejos a los que quieran Santa Muerte ellos dicen que es bien milagrosa yo no tengo ni pinche idea supongo que en algo les ha ayudado porque si no para qué construyen una Santa Muerte de qué te gusta 15 metros de alto sí yo creo que tiene eso o más o 20 25 metros es que de verdad vas les voy a decir como es vas en tu coche por primera vez dices verga güey creo que aquí no era la desviación donde vergas ando ahí vas en tu pinche coche y de repente no mames güey bueno aquí aquí no hay cómics o qué verga y de repente así vas en tu coche y es así de su puta era una Santa Muerte gigante güey te juro cabrón el día que Godzilla güey quiere entrar a la Ciudad de México se va a levantar la Santa Muerte a ver hijo de tu puta madre che mega sorda ahí tú dices pinche lagartija hija de tu puta madre güey yo he decidido sobre la vida y la muerte cómo ves pinche Godzilla sigue por eso voy a Tlaxcala porque según yo así caminé Godzilla bueno Aranza pero la forma así la tienes como de Godzilla como de como manitas y así un día hay que hacer un sketch de Godzilla contra King Kong como ves Aranza el productor Aranza tu bolsita qué pedo ándale no que muy de cuacalco órale no te la sabes no te la sabes ¿por qué vienes tan arreglada por de patos? siempre me gusta estar arreglada así luego le voy a coquetear con el famoso siempre me gusta estar arreglada vienes con alguien ¿con quién? mi ex novio además es su cumpleaños ah es su cumpleaños ah bueno chumpadita de cumpleaños esas no se pierden esas es así hola Aranza ¿quieres coger? a ver pendejo te odio te pasaste es mi cumpleaños bueno está bien bueno me voy a poner el chaleco gris que te gusta le dices voy a llevar la bolsita roja que me robaste cuando nos conocimos sí sí está bien ¿qué pasé? eh que pase el ex novio de Aranza qué pena dice y se quita la chamarra no sé por qué así como no vaya a ser que vean mi mamadés dice entonces ya vi por qué está tan arreglada la Aranza pues porque viene el ex novio es como mira pendejo lo que te perdiste pues claro en diva en dios no también está chido el vato no porque ya no tengas novia me abrazas ¿cómo estás güey? bienvenido a ver Aranza este para allá también es muy confiada Aranza mira cómo tiene el celular aquí todo te chingan es de Cuacalgo pero no sale no sale no sale tanto oye ¿cómo te llamas? Leo Leo ah qué cagado yo también este el cojo no pero bueno ¿qué te pasa pendejo? Leo los comentarios negativos de todo ¿por qué terminaron tú y Aranza? ya tiene años ¿no? ¿cuántos años puede tener si tiene 21? a ver cuéntanos imagínate a ver cuéntanos el tío Robert a ver cuéntanos ¿cuántos años tienes? hoy cumplí 24 y desde hace ¿cuánto andas con Aranza? que tiene 21 estuvimos juntos en la prepa yo tenía 18 y ya acaba no ya ni siquiera no digas nada o sea ayúdate tú también güey ella 15 sí y ella 15 no ¿qué? sí, sí, sí de hecho la conocí después de sus 15 años yo ya no fui a sus 15 años yo no salgo en esas fotos afortunadamente bueno no, no, no no es ningún puerco que sea no, te están diciendo a ti es verdad ¿qué pasó? ¿qué pasó, fan? ¿qué pasó, fan? es el pite ¿qué pedo, mi güey? así nos llevamos no, no a ver, espérame espérame a ver no puedes andar con alguien menor de edad si le llevas más de 3 años no es cierto tío Robert ¿con qué cara tío Robert? no digas mamadas tío Robert dile aguante yo te digo lo que dice la ley o sea mándame a chicar a mi madre si quieres o sea no demandó que te ayude que te ayude la santa muerte no, está bien pero conociste a los papás y todo sí ah, ya pues es que ahí es César oye Aranza ¿y fue tu primer novia? no ¿y...? ¿fue tu primera novia? tampoco eso ¿cuántos novios antes hubo Aranza? como dos dos como dos no, no es incómoda la práctica bueno no, no todo bien bueno, ¿por qué terminaron? porque fui a la universidad ¿no? me cambié bueno, fui a la universidad ¿y qué, no le gusta a la gente preparada o qué? dijo, ya no es de Coacalco me gustabas sin futuro me gustabas cuando no tenías futuro ahora que ya le estás echando ganas ya no me gustas ya no eres malo así me decía no, me gustabas cuando ibas los domingos a ver a la santa muerte y yo ya no se puede ¿pero por qué? ¿por qué? o sea ¿qué pasó? ¿te fuiste lejos a estudiar? no, muy cerca como a 20 minutos de nuestra escuela ¿y entonces Aranza? pregúntenle no, él fue el que ya fue como es que voy a iniciar mi vida universitaria y yo como de ah bueno, pues vete mentira claro que sí no, no, no estábamos a sacar las verdades no, no, no a ver a ver, a ver a ver no le vamos a arruinar el palo en su cumpleaños a mi carnal no, no o sea, no es su cumpleaños no peleen acuérdense de lo bonito a ver ¿todavía huele igual o no? no, ya, ya, diferente a ver si pelean sin pelear acuérdense que en unas 3 horas van a estar desnudos a ver este programa dura 3 horas entonces si lo alargamos igual sí, igual y se le espalda bueno, ya me voy a mi casa no, a ver ¿qué pasó? mi versión de la historia es que íbamos en la misma prepa y entonces le dije oye, pues vamos a continuar con la relación y después de todo esto ella me dijo llevamos en la misma prepa déjalo blanco no que eras blanca privilegiada te la sabes ahí está si eres del barrio si eres blanca de barrio bueno, ¿y luego? y entonces un día me dijo que ella no podía estar con la incertidumbre de si me iba a ver o no me iba a ver y yo le dije pero oye, apenas es mi primera semana en la universidad le dije todavía ni siquiera es fin de semana o sea, el fin de semana todavía no es fin de semana y me dijo yo no puedo estar con la incertidumbre terminamos y me terminó yo no me acuerdo ah, pues sí tú tienes otra versión Aranzo yo no me acuerdo la verdad pero es cierto que le dijiste mira yo no puedo estar con la incertidumbre terminamos pero no llores cada que sea tu cumpleaños nos vamos a ver exacto es porque soy prieto es por eso oye es una prestación muy chida ¿no? de una novia que te diga si en ocho años sigues soltero ahí ya sabes no, no, no que te diga mira terminamos pero cada cumpleaños chupón vales de despensa muy bien vales de despensa no, pero y ahorita ¿por qué salieron o qué? curioso bueno, es mi cumpleaños y yo los veo por YouTube entonces me gustaba verlos e invité a una chica a venir no, a mí no, a mí inicialmente no era Aranza la primera opción aguas ¿es otra exnovia? ¿es otra exnovia? no, no, no no, no no, no es novia no es mi novia saludos a la vernia a la vernia sí, saludos amiga ¿cómo estás? la gran señora casi le dedica tú le lavas la ropa y yo se la quito ah, qué incómodo pero, eh, muy bien te canceló ajá me dijo que estaba enferma sí te bien fue que te cancele y el día de mi cumpleaños tío Robert ¿te canceló hoy mismo? hoy mismo en la madrugada me dijo tengo fiebre y no voy a poder acompañarte y yo así de y yo me dije bueno, pues está bien o sea, primero es tu salud ve al doctor shalala ¿te mandó un mensaje en la madrugada? sí, como a la una de la mañana decirme no, no puedo ¿quién manda un mensaje a la una de la mañana diciendo que tiene fiebre? típico mensaje motelero tío Robert o sea, típico sí, exacto estoy que ardo yes no voy a poder hay otro bombero aquí no mames pues si hay un tubo por lo menos dice no sé si bomberos no mames y entonces te dijo no, no va a poder entonces tú te despertaste o sea, ¿viste el mensaje desde anoche o te despertaste con él? no, sí lo vi en la madrugada porque había gente que me mandaba mensajes o llamadas de felicitación de cumpleaños de anoche entonces vi su mensaje ¿y entre ellas Aranza? no, Aranza ya fue hasta que amaneció la princesa durmiente estaba esperándome eso y entonces le mandaste un mensaje de oye, felicidades sé que es tu cumpleaños y te dijo oye, oye me cancelaron mi culero no se lo dije así no me dijo eso nada me dijo como oye, te invito tengo un boleto extra no me dijeron me cancelaron así que ya hasta ahorita me vengo enterando de la cancelación muchachos sí pero, o sea está bien aquí estás pues sí o sea, pero ¿qué te dijo? es para Pur de Patos y tú ¿qué? yo dije ¿qué es eso? ¿qué vergas es eso? ¿os conocías Pur de Patos? no ni a ustedes sí ¿quién es este señor? a ver ¿no sabes? es tu tío el de la carne es el pedo y aceptaste jalar tú conmigo ¿y este? ¿cómo se llama? cojo feo cojo ¡eh! el cojo feo vete a la verga el que me digas ¿qué es el cojo feo? no te no te he perdonado López Gavito donde quiera que estés en MasterChef ok y saliendo de aquí ¿cuál es el plano? la tengo que llevar a su casa con sus papás ¿a Cuacalco? a Cuacalco ¿pero tú vives por ahí? claro que sí ah no mames pero sí está bien pinchele y aparte pasas a la Santa Muerte de noche no, no, no ya no llegamos hasta allá ¿ah no? ¿van a parar antes? te voy a desmentir te voy a desmentir cultura general del Estado de México la Santa Muerte está en Tultitlán no en Cuacalco pendejo hay que venir preparado con datos tío Robert pues yo yo te voy a desmentir con datos con datos esa pinche vieja no tenía fiebre hay que venir preparado empate empate a mí no me cancela la Santa Muerte colgala sí no, bueno pues muchas gracias fíjense dentro de su privilegio son buena onda no, no no hay por qué pelear todos hay que el privilegio todos somos son privilegiados nomás que les queda bien lejos el privilegio hasta Cuacalco los ricos también lloran ya escucharon oye ¿y tú tienes novio de Arantz? terminó hace poco con él saludos mándale saludos tú también saludos aquí te la cuido el aplauso para los exnovios que se reencontraron beso 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 de cuatro beso de cuatro no, 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 no beso de cuatro no, no puedo Adris me dijo que solo puedo besar señoras al aire ni sabes quién por la anécdota que les pides foto foto con dos señores que conocí hoy bueno gracias señorita fíjense mucho gracias sí güey oye tío Robert que bien se la pasa a uno aquí en el Pur de Pato siempre es divertido porque conocemos banda te enteras del chisme dices güey es que la gente aquí huele a feromonas tío Robert aquí huele a gente que nos usó de cita para ir a follar en la noche yo voy a platicar con más personas a ver ahora sube un prieto dice y letrada es una feminista infiltrada pelo güero pelo blanco eres la feminista infiltrada de hoy no, no, no soy la feminista infiltrada no ¿quién eres? ¿cómo te llamas? Anaí ¿qué te dedicas Anaí? tranquila tranquila mejor dáselo gracias vendo en Mercado Libre ¿vendes en Mercado Libre? sí, tengo páginas de Mercado Libre o sea y compras cosas a los chinos a los chinos exacto ¿cómo se llaman estas las cajas contenedores contenedores no, no contenedores pero sí ¿cómo se llaman estas cajotas que mi mamá usó de cuna? ah, contenedores ¿cómo se llama esto con lo que nunca comí? contenedores mucho gusto ¿con quién vienes? con mi hijo mi nuera mi hijo una amiga mi novio yo si salió de aquí si se viene la gente si viene de aquí ya son mil pesitos tu novio tú una amiga el amigo de tu hijo no, mi hijo tu hijo tu nuera y mi hijo este sí se parece al cojo no mames a ver pues al mismo tono si tienen ¿qué pasó carnal? no mames ¿dónde estuviste güey? ¿son de Tenayuca? ¿hay por la pirámide? yo era de Santa Cecilia también soy de Santa Cecilia no mames del Tenayo del Tenayo bueno, no es exactamente es en medio de Tenayuca y Santa Cecilia no mames carnal qué chido güey no lo sé saliste adelante güey ahí vamos ahí vamos vamos saliendo ¿de quién es la novia? ¿tuya o de él? de ella tuya bueno, pero tampoco seas egoísta ¿cuánto llevan? tres años ¿tres años? y se ven bien chavitos ¿viste bien chingón? la dejó contestar que ¿cuánto llevamos? sí, sí, sí no vaya a fallar no me va a meter en pedos efectivamente a mí no me van a espantar el palo como al otro güey eso no sí sí ni a ti ni a tu mamá la neta todos tienen derecho no, ¿y quién es realmente el fan? ¿tú eres realmente el fan? ay, y al que no pelamos sí, sí, sí ah, pues vete a la verga sí, sí, a la verga a la verga no, ¿usted los trajiste ellos? ¿y qué edad se la están pasando? bien, ¿no? es un cotorre acá ah, ¿es la segunda vez que viene? ¿y todos juntos? ¿nada más tu mamá y tú? ah, órale la feminista infectada ya consígale novia a su hijo mire sí, ya le vamos a conseguir novia ay, dice ahí está mi novia y enseña aquí está mi novia ahí le toma aquí está mi novia oye, tío Robert qué bonita familia ¿cuál es el grupo más grande que hay de esta noche en Pur de Pato? ¿son siete? ¿cuántos contés? seis ¿alguien tiene un grupo más grande? no ¿cuántos son ustedes? ay ¿quién dijo cinco para darle un verregazo en este instante? sí son los peñanietos nosotros más cinco somos cinco familia peñanieto bienvenidos vamos a hablar con este carnalito mira ya habías pasado aquí güey ah, ya habías pasado ah, pues aquí está la verga ya no hablo con ustedes ya voy acá este sí se ve bien pendejo a ver ¿cómo te llamas? Rory a ver voy a pasar por acá ¿a qué te dedicas? soy valuador inmobiliario ¿valuador inmobiliario? correcto ¿puedes decirle cuánto vale su pinche casa a alguien? así como de exacto a eso nos dedicamos órale pues igual nos puede servir ok entonces a ver oh, para la evaluación pendejo claro luego luego a bajarse el pantalón todo sea por salir en pura de patos a ver ¿y tú a qué te dedicas? soy ingeniera textil ¿ingeniera textil? sí o sea haces textos o sea escritora pero a nivel ingeniería o sea para que veas ingeniería textil pero ¿qué haces? telas o ¿cómo? ajá estoy en producción de ropa de niña ¿de niña? ropa de niña vámonos este ¿tú a qué te dedicas? ¿a qué te dedicas? soy arquitecto ¿ah eres arquitecto? así es o sea este güey evalúa tu trabajo pinche casa de un millón le dicen ah pinche casa chicas ¿tú? soy actuaria ¿ah eres actuaria? sí ah y qué papeles has interpretado te felicito qué bien actuarias ¿tú a qué te dedicas? mecánico de aviación ¿cómo? mecánico de aviación ¿mecánico de aviación? órale o sea tú te encargas en que no valgamos verga ¿no? así es eso muchísimas gracias a mí siempre me causó interés es porque pusieron un tobogán a la salida de un accidente güey ¿sabes? o sea como que es si es lo primero que quieres hacer después de salvar tu vida ¿no? como uy ¿sabes? uy manos arriba manos arriba salvamos la vida ¿se puede de dos? deberías diseñar que abajo haya una alberca de pelotas ¿tú a qué te dedicas? yo soy músico no trabajas sí no músico de qué siguiente no músico ¿eh? no sin pena no sí soy músico ¿pero qué tocas? tengo una banda toco la batería ¿ah tocas la batería? órale como los chefs a ver ¿tú? soy compradora ¿eres compradora? a eso te dedicas a comprar así de güey me pagan por comprar güey técnicamente sí a todos ¿no? te pagan por comprar o sea tú te dan dinero para que compres te pagan para comprar bueno a ver ¿pero cómo está? ¿pero qué compras? pues de todo ahorita me dedico a los festivales de música compro los insumos para los festivales ah los insumos o sea como ah revende tickets dice acá este güey ah la taquillera ah la que infla el ticket master revendedora dice director escolar ay ¿eres director escolar? sí no le digas mamadas es la directora güey o sea le van a hacer memes ahí en la escuela no seas así güey mejor a su marido ¿cómo sabes que es su marido? ¿sí son maridos? sí ¿y tú a qué te dedicas? yo soy su jefe supervisor escolar ay qué huevos a ver a ver yo soy su jefe soy su jefe yo soy su jefe y de hecho no le permití hablar no sé qué chingados me vamos a entrevistar a este gordito ¿quién? no lo ves está atrás de ti es que no se ve ¿cómo te llamas es que soy con ocho con mil ¿cómo te llamas? Abel Abel ¿y cómo? ¿a qué te dedicas? soy reposero sí se ve sí se ve güey pero es no porque haya merma te la comas es como cuando los tatuadores traen todo el catálogo tatuado sí güey ¿ahora es reposero de verdad? ¿haces pasteles? hacemos pasteles saliadíes todo eso y pues hay que probar la mercancía si no es como ¿y trabajas para alguien en particular? ¿para mi familia? oye ¿y con eso ya? dice no con lo que come mi familia con eso me armo oye ¿sabías que te odia Adrián Marcelo? no pero me acabo de enterar le cagas la madre sí dice Adrián Marcelo que te pasas de verga ah no más este güey se ve bien pinche chacal a ver tómalo tómalo seguramente lo andan buscando tómalo si lo si lo conoce denúncienlo no mames ay aquí está el otro güey dice no mames ah las itálicas que están afuera son suyas es de ese güey la itálica ¿cómo ¿cómo te llamas cariño? Jesús 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 N Jesús N Jesús N soy Jesús N ah Jesús N punto mucho gusto Jesús N punto ¿y a qué te dedicas? digo si se puede decir somos somos familia y somos reposteros ah ellos son los peña nietos los quejeron cinco vale o sea son familia ¿pero qué son? hermanos ¿no mames todos son hermanos? son mis camaradas igual mis carnales igual ¿y estos dos sí son de sangre? estos son de sangre más de arma ahora sí puede decir o sea ¿tú cómo te llamas? Ángel Gabriel ¿y ustedes? sí y ustedes los dos de negro ¿cómo se llaman? a ver órale no pues qué chido que tengan son reposteros ¿ya ven cómo la gente luego luego es prejuiciosa? son reposteros no son rateros luego luego el banquero yo sí lo reconocí eso no qué chido que una familia repostera pero igual que los o sea tanto los panaderos como los chacas usan tabique piedra ¿sabes? no puro pastel no haces pan acá pan del cocol cocol si hacen cocol o no oreja no hacen oreja ahí está tío Robert órale ¿quién falta? tenemos allá atrás un invitado también que levantamos de abajo ah sí es cierto yo quiero entrevistar a todos hoy hasta que no hablen todos no nos vamos oye tío Robert pues ahorita ahorita si quieres no lo alejes porque nos encontramos alguien aquí abajo luego en estos eventos del marqueteatro se junta mucha banda y aquí abajo andaba un mago callejero entonces ¿un mago? un mago un mago entonces lo queremos meter no sé si me lo permitas a ver señor mago buenas tardes ¿cómo está? pásale a ver un aplauso para el mago que encontramos hoy ¿cómo estás? bienvenido o sea o sea tú estabas en la calle y el cojito o sea ¿cómo le dijiste al cojito que eras mago? no a mí no me dijeron o sea ¿cómo estuvo? no pues nada más vine hice magia me vio me dijo ¿vienes? dije ah y aquí estamos o sea estabas ahí abajo haciendo magia para todos hago magia sí hago magia ¿estás loco? ¿qué te pasa? a veces es como si yo me pusiera a contar chistes abajo ah pues ¿qué onda? seguramente no me conocen pero el valuador así de oiga esta casita no vale este marqueteatro está culero siéntate yo no daba crédito no pues ¿qué tal que sus trucos son para nada? ¿necesabas mesa para tu truco? efectivamente es de cartas ¿este pelo es parte del truco? no te preocupes ahorita nos arreglamos hacemos un buen efecto para todos ok a ver ay este morro me gusta ¿tienes como qué 20 años? tengo 19 a la verga no manches güey si el tío fuera gay ahorita estaría si el tío fuera mago a ver ¿me puedo sentar o necesito dar de pie? te vas a sentar te voy a hacer un truco de magia a ver ok muy bien ustedes bueno esto fue algo que me enseñó David Copperfield no te enseñó ni a decir bien David Copperfield a ver ¿vamos a jugar? vamos vamos a jugar muy bien él decía que la persona más fácil de impresionar era la más lista entonces vamos a jugar un juego que se llama la bola fantasma ¿me escuchan? ¿me siguen escuchando? ¿me escuchan? ¡sí! muy bien vamos a juntar quiero que la verdad fíjame una una tres aplaudan ahí está tío Robert ¿dónde quedó la bolita? por aquí ¿no? ahí al lado de tu pie creo sí pero es un gran estantopero el que trajimos o sea a ver espérense espérense a ver ok vamos a hacerlo nuevamente el juego el juego se llama la bola fantasma ok va va mira la fijamente quiero que la veas dos tres una vez más ¿cómo se llama el juego? bola fantasma bien sí no sean culeros o sea uno dos y tres aplauden ¿sabes? no qué bueno que lo trajiste cojón sí ok la mesa es para vender dulces dice aquí vamos a vender dulces ahora sí vamos a iniciar con el efecto de verdad te voy a pedir voy a sacar dos barajas vamos a hacerlo más clásico ok se los juro que sí estaba aquí abajo es neta yo aquí trabajo en serio estoy ahí abajo o sea ya acabó el truco de la bola fantasma no hay un twist algo no se terminó ok oye necesitas un cúmplice que las cache o algo ¿qué te parece eso? debería pero luego presupuesto no ves que me encontraste en la calle bueno está bien este estoy seguro que te va a salir más chido yo le cambié el nombre a la bola se decepcionó de ti pero la bola no se impresiona con nada se llamaba ese truco bueno a ver vamos a jugar otra oportunidad ¿quién de los dos quiere participar? yo yo señor mago yo yo ¿cuál de las dos barajas agarramos? la de Jerry's Nuggets esta ¿la Jerry's Nuggets? va va a ver con esta así es que esa quiero que la guardes quiero que la tengas tú quiero que la guardes que te la pongas ahí está bien cada quien sí así mero en el culo para que se le quite donde sientas cómodo el banquero desaparece tu dinero el banquero desaparece tu dinero dicen por acá siento que hace falta un conejo Blas vamos a empezar espero que lo alcancen a ver y lo alcancen a apreciar voy a intentar hacerlo lo mejor posible para ustedes ¿ok? sí bien ahora yo voy a revolver las cartas y tú vas a escoger una ¿vale? ok agárrala el micro no tío Robert porque si se la está pelando un poco nuestro querido mago a ver las vas a revolver y yo tengo que decir como hasta ahí ok una de acá y van cambiando ok ¿se ve? bueno no sé si alcanzan a ver que cambian ok cambian ¿no? acá hay una acá hay otra y así nos vamos a seguir y acá y acá ¿va? ahora voy a hacerlo y tú me vas a decir dónde parar ¿va? ahí ok va entonces vamos a dejar esta y vamos a mostrar esto excelente ¿la tengo que decir o no? pues recuérdala yo te pediría que la recuerdes gente recuérdenla es no la puedes decir él no la ha visto es la raíz cuadrada de 81 trébol negro a ver el de Cuacal conciende la heranza ¿qué número es? eso es chido ok tu carta era el 9 de trébol estamos de acuerdo ok vamos a dejarla por acá ahora yo te pido que me prestes la baraja Jerry Nugget ya no sirve ah bueno a ver y de esta no va a salir mi carta mágica porque este nada más fue calentamiento ok a ver déjala ahí vamos a dejarla ahí vamos a hacerlo otra vez una vez más ok puta madre no te pongas no te pongas nervioso no te pongas nervioso tranquilo güey no porque esta gente sea bien cabrona estén acostumbrados a un show de magos chingón tú puedes tú puedes venga a ver sácalo sácalo venga vamos a hacerlo bien esta vez sí a ver vamos a hacerlo no no es mi primo pero o sea también ok nuevamente te voy a mostrar que van cambiando los truques van cambiando las cartas ok van cambiando va ahora vas a detener donde tú quieras va ahí ahí sí ok esa es mi carta sí ok dila en alto dila en alto sí lo digo en alto sí es un tres de corazones es un tres de corazones sí va vamos a perderla en medio del mazo y lo vamos a dejar por acá ahora esta ocasión quiero que tomes la baraja azul la jerry nougat ajá y que vayas revisando los dorsos por los dorsos revisa por favor sí aquí están los dorsos ve dejando las cartas las voy dejando así sí ve dejándolas así ve dejándolas ve dejándolas y te vas a dar cuenta que en una de esas te tiene que salir busca busca hay una hay una aquí miren miren ay perro y si salió por fin el truco el tres de corazones todos los que me conocen saben que yo creo en el destino esta noche me estaba yendo súper mal y la verdad vinieron ustedes y me dieron esta propuesta y no sé porque de toda esta baraja blanca va a haber solamente una carta que va a tener el dorso ya ahí la vi ahí la vi acá está aquí ahí está va a tener el dorso azul tres de corazones también ay perro eh felicidades oye wey ahí está magazo te salió el truco por lo menos mi querido mago claro eh si me da me da gusto de parte mira yo soy eh la jota de bastos oye una duda la cuina la cuina de corazones este nos estamos no 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 es en vivo lo puedes editar lo podemos editar si no hay pedo ahí me quitas esa parte no cámaras un aplauso por favor para el mago que ah te faltó algo eh les quiero decir que yo creo mucho en el destino y si cualquiera que vea esta grabación y registre ese código QR va a poder encontrar la carta que nosotros encontramos en este momento porque nosotros podemos viajar en el tiempo ah muy bien gracias ahí está eh no no tuvo que ver con que el 3 ya estaba volteado desde antes para nada nada de esto y las bolas y las bolas si desaparecieron nada más que cayeron unas nuevas en el mismo instante no pues está bien que ahorita es mi carnal 19 añitos y ya buscando la chamba en la calle de artista muchas gracias amigo que te da muy chido si dile dile rápido a tus redes eh me pueden encontrar como frederickmagic en instagram eh nos pueden encontrar como magia presto en facebook y nos pueden encontrar también en instagram como magia presto y pues no dale dale si si que promocione su show dale tu show cuando es nos vamos a presentar aquí en el marqueteatro el 22 y el 29 de abril vamos a presentar una obra llamada Le Petit y va a estar inspirada en el principito para todos los que gusten venir ah pues ahí está el mago ah magazo oye wey mago sabes como le dicen al pito del hijo del rey no principito ah ese cuéntalo el 26 de abril si estaba bonito si funciona mas y dices la verga la verga del hijo del rey el principito tenga cuina su carta esta es tu foto esa conmigo no juegas magazo saca pequeñas versiones de si mismo este mago es un óvulo wey menstruación en círculo mira eh voy a desoprescerla muchas gracias amigo que te va a ver mago prederick que te va a ver muy chido nos vemos pronto y ahí nos va nos queda vengan al show de este compadre vamos a proceder a sacar sus cosas para la promoción listo pues ahí está intentándolo de verdad si a los 19 años te salían los trucos bien pendejos o no es como cuando un niño te decía mira no a ver dime no a ver no 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 a ver la carta esta es tu carta si ok vamos a hacer las pelotitas no ay ah mira la cerilla que trae no está tan pendejo viste si no mames si si tu también eres un mago eh lograste desaparecer la comedia del show de así te agradecemos todos a ver pues o sea así es porque bueno que está la magia de la edición chavos la magia de la edición la magia nunca mejor dicho la magia si es que el truco de las pelotas funciona cuando no hay 300 güeyes viendo desde afuera que volaron cuando estás a solas si funciona cuando están así en un círculo unos güeyes en la calle pero no como que David Copperfield no le enseñó tan cabrón como mejor pregunta lo que querías preguntar hace rato consejos de los que trabajan o así ah y no tenemos discas si bien discapacitado para la con ustedes el mago no 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 güey pues es que es la primera vez que lo hace seguro a la cámara o así pues es un desmadre güey y las 300 mil personas que lo van a ver seguro lo agradecerán bueno yo hice mi chamba o sea ay cuál es tu chamba darle la oportunidad o sea me dijeron había un mago acá afuera que pues dale chance no síguele así güey y al rato vas a tener aquí afuera un pinche tragazable tú dices Fakir tío Robert Fakir 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 se dice no le vayas a cagar Fakiu no si hay si hay discapacitado el banquero dice ¿quiere que hagamos un listón? ah sí que bueno los listones tío Robert es que había que prepararlos y por eso no no los teníamos pero a ver tengo una propuesta que nos salió el otro día cotorreando a ver a ver ahí lo va sí me acuerdo frases que puedes decir en Chespirito y en el sexo gay no te doy otra nomás porque así de dicen que tú y yo estamos locos págame la renta y ahora que el SIDA mate nuestros glóbulos blancos ¿quién podrá defendernos? ah ya salió la popis y la próxima vez vaya con su abuela dígame licenciado si le doy un beso negro pero no tendrá una tacita de azúcar ya me dio la garrotera esto es un sentido homenaje a Chespirito qué milagro que viene por acá vine a traerle este humilde un día hay que disfrazarnos del chavo y de Kiko y tener sexo gay con un mago o sea igual que cada viernes pero con magos igual que en las giras pero con magos tío Robert te chingaban mucho que parecías ñoño o no ñoño no porque ñoño era morenito a mí me chingaban mucho que parecía Paco siempre me decían que parecía Paco está luego sí con tus ojos verdes y así mira de águila porque porque pierdes la cabeza en los tacos dice me muero por unos tacos este no a ver pues un diccionario qué quieres o sea las secciones hay infinitas juegos de tocayos tenemos haciendo amigos a dos desconocidos una broma telefónica qué quiere el público esto es broma quieren broma tío Robert quieren una broma más buena que la del mago o sea no la verdad es un actorazo acto de mal mago es vengan a ver su obra a ver a quién le gustaría que propiéramos a su familia yo me voy a Acapulco y mi hermano se quiere ir le puedo decir que le invito tú te vas a Acapulco y qué mi hermano quiere ir y tu hermano quiere ir ya podemos decir que yo se lo pago pero que no 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 seas cruel yo pensaba que le habláramos a la familia del banquero y dijéramos que lo tenemos secuestrado no seas cruel al rato vas a querer subir un mago de 19 años díganle al mago que es bueno bueno el mago háblale al mago cuando te dio la tarjeta bueno oiga lo vimos en Poord de Patos soy David Copperfield hi I look the poors of dogs in YouTube you are from Mexico no oh yeah oh the good of the red balls oh my fucking god when you when you get out the red ball from the ear of the fat guy oh my fucking god when you get out when you get out when you get out ya David Copperfield bien pendejo para hablar bien pendejo para hablar inglés when you get out when you get out of the fat guy es que así es que así es el David Copperfield and the brown one excuse me the brown one his knee what the fuck man soy escapista le voy a decir soy escapista yo también oye tío Robert pues entonces bromita que te parece vámonos con las bromas a la gente de Pur de Patos tío Robert ok pero aquí a ver tú te dejo que tú elijas ay gracias ese güey de su cumpleaños esta chica de la boinita me cayó muy bien porque así sin pedos dijo me pongo esta boinita ya viste este güey que está bien mamado pasa la verga es que el cojo le maman los mamados ven nada más tantito ven 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 dame la mano no pero para que vengas ven ay si al cojo le maman los mamados dame la mano a la verga cabrón no mames güey que les dije felicidades felicidades me tienes felicidades soy tuyo sabes hacer magia eres mago porque apareciste todo está o sea no la puedo reconocer nada más a un güey que tiene buen brazo y ya o sea tiene buen brazo ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Oscar 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 ¿por qué estás tan mamado? no sé ay no mames trabajas algo algo haces no creciste así nomás no digas mamadas no vas al gimnasio no digas mamadas si vas al gimnasio oye bien musculoso no digas mamadas a ver siéntate en el tabulete siéntate 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 10 veces repetición de 10 veces de sentarse ¿cuánto mides? 1.90 y la gente oh oh la verga que pregunte ¿cuánto mide la verga? dice la gente oh la verga la gente si eso mide la persona ¿cuánto mide la verga? con que sea el 10% de la persona uno está contento no me quejo todo bien no no te quejas pero dicen que los esteroides reducen la ñonga ¿no? puras mentiras ¿sí? sí ¿tú te has metido esteroides? no ¿entonces cómo sabes que son mentiras? porque tengo amigos que sí te atrapa y les conozco el pito y tienen la verga bien grande mi instructor El Bergón dice este oye pero ¿cómo fue que decidiste ponerte así de mamado? pues no sé este dije de ser gordo a ser mamado platica con tu invitado se vaya a cenar con Adrián Marcelo y entonces decidiste dijiste no pinches gordos guácala no digo yo de niño era muy gordito entonces no me gustó eso que veías Johnny Bravo de morro dicen claro muy buena caricatura oye ¿crees factible poder cargar al cojo? se va a enamorar se va a enamorar órale va va pero si de verdad está tan mamado lo difícil es cargar al tío Robert entonces primero a mí primero a mí si te aguanta a ti ya vamos conmigo órale va vamos a ver qué cara tengo que poner tío Robert cómo te pueden cargar masculinamente de compadres o sea que no se vea que no se vea Jotongo o sea tengo una hija ¿cómo te llamas? Oscar Oscar mira se cuenta que él es un koala y tú su bebé no así no así no así no así no si no 20 besos dije güey órale pues a ver como Simba como Simba como Simba como Simba va 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 y todos dicen no no me aguantas así güey ¿cómo no? a ver dame el micrófono güey ¿ya viste el tamaño de sus brazos cabrón? son 80 kilos no me va a cargar así ¿ya viste el tamaño de sus brazos? si quisiera te levanta como valero güey ¿cómo? ¿no crees poder así no? no estás muy pesado como quinceañera o bueno te paras así arriba de tus rodillas me paro y luego así ¿sí? a ver levanta a ver bueno como tú puedas a ver pues cárganme ya que me voy a dejar no mames ni se inmutó el cabrón tenía mucho que no me cargaban tío Robert sí se siente bonito tuve un recuerdo de mi infancia ya hasta le iba a mamar la chichi a la verga estás mamado güey ¿y querés aguantar al tío Robert? sí a ver échame los micrófonos sí no la mamá dile o algo así hace cuánto que no te cargan güey te va a cernear dale un beso no seas así sí está bien tú dices es que no lo va a lograr y sí te carga sí sí está fuerte o sea yo creo que Aranza ven manda la verga ese pinche plantado le dices es que cuando yo iba a cambiar hasta se le ve chiquito el asiento güey ya tío o sea el gay del juego soy yo no felicidades pero ¿qué tanto haces de gimnasio? pues de lunes a sábado de lunes a sábado ¿cuánto cargas en pecho? ¿puedo tantito? a ver 120 kilos 120 en pecho y en piernas de levantar como 220 ¿no? 120 en pecho es tener el tío Robert así que lo haga que lo haga ¿y en pierna? pues igual más o menos ¿qué? que cargue el repostero a ver si que cargue el repostero no, no a ver si muy mamado a ver repostero ve güey a ver no, esos mamados sí son como 160 tío Robert vete güey no mames lo vamos a herniar güey hola güey abre repostero parece como cuando en las luchas ya llegó el más gordo ya llegó el más gordo güey el Undertaker ya llegó el Undertaker oh mames cabrón no, seas mamón güey no, esa mamada sí no la cargas sí sí no lo cargas sí, no lo levanto no pero ese güey a ti sí dice ay, ni siquiera así tan dina levantadita no no, yo creo que no ay no es cierto güey sí te aguanta güey sí no seas culero güey este truco se llama la bolita fantasma y ahorita sale el nuevo tarán de adentro de este güey a ver, aunque sea de caballito no quieres aguantarlo de caballito sí güey de caballito ¿cuánto pesas repostero? 140 40 más que yo güey no, está pesado sí ¿y tú cuánto pesas? sí 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 tú se lo cargas a él a ver, cárgalo tú repostero a ver, cárgalo tú a él ¿cuánto pesas tú? 115 a la verga güey a ver, cárgalo de la cintura deja que te cargue ahora el repostero a ver, préstame pues para que veas que si siente que te carguen cabrón ajá, a ver a la verga no mames está cabrón el repostero pues cuánto pan haces güey está en mamones ¿qué se siente que te carguen? extraño ¿hace cuánto que no te cargaban? un café nada más ves, o sea de morrito no o sea desde los tres años ya no te cargaron pero naciste de un metro tú ¿no? sí, más o menos sí, no mames güey un día deberías hacerle un pastelito a huevo cuando quieras eso mira papi lo que te hice sí te cargó güey que se la pelas dice güey sí, dice y yo no voy al gimnasio de lunes a sábado la fuerza que le da millón y medio de gansitos el aplauso para los dos por favor que nos cargaron gracias gracias que manota güey muchas gracias trajimos uno más grandote para que se te quite güey qué chido gracias, gracias éxito para este compadre yo sigo por un pastel de ese güey se hace un strudel de manzana de vete a la verga sí se ve que es buenardo sí se ve que que sí trae con qué sí güey o sea, nunca confías en un repostero flaco ese es el dicho ese es el dicho en serio güey ¿ah sí? sí, como no puedes confiar en un banquero que vive en la tierra barro ¿cómo chingados se llama su colonia? arriba de San Jerónimo también no puedes confiar en un valuador de casas que no tiene casa güey ¿sabes? o sea nada más es un criticón de mierda pero bueno tío Robert aquí se respira el miedo ¿cómo era nuestro dicho? no, no somos esos ese ese es la mano peluda se me olvidaba pero tío Robert creo que tenemos buen contenido de previo para la logia ¿tú cómo ves? Pururú Paraná yo lo veo muy bien sí, sí están listos para irnos a la logia bueno vamos a hacer vamos a hacer una la broma dice la broma la broma otro día otro día la broma aquí vamos a estar los miércoles es que ya son ya llevamos más de hora y cuarto y es todavía otra hora de la logia hoy tenemos cuatro cuatro comediantes para la logia entonces rápido les damos la información tenemos al mamado al repostero a Aranza Aranza y el exnovio que se llama no sé Teo la que viene con toda su familia y sus hijos la de la boina el banquero el banquero el banquero es cumpleaños de este güey ¿a qué te dedicas cumpleañero? soy psicólogo a mi estrombar y voy a poner una cafetería no pues la psicología no nos está dejando no ¿y cómo te sientes con eso? también tenemos a la Santa Muerte la Santa Muerte Cuacalco tenemos todos esos callbacks ¿y qué tenemos también? tenemos que este 5 de marzo vamos a estar en Buenos Aires Argentina Buenos Aires Argentina con el show está mal reírse de esto Chacarerean theater 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 yo le digo teatre teatre Chacarerean teatre allá en Argentina en Buenos Aires y además una semana después nos vemos el sábado 11 de marzo en la ciudad de Santiago de Chile y recuerden que para los que no sean de esas ciudades hay evento de los premios que chulo que bonito este domingo 26 de marzo vuelve live con la premiación de los premios que chulo que bonito 2023 regresamos con show cancelado show Dino Turbo porque así le pusimos ahora porque estamos pendejos show cancelado show Dino Turbo donde vamos a tener un chingo de cosas el regreso del patrocínanos el regreso del patrocínanos con el patrocínanos más largo de la historia el patrocínanos más largo de la historia o que la canción con me invitó el cojo feliz a hacer un o que la canción me puso marihuana y grabamos un homenaje a Gloria Trevi y yo también lo invité haciendo un homenaje al cojito lo invité a ir a los bares gays de la zona rosa y raza con Hugo Blanquette si esto como parte del formato el tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo ya ven que tenemos las versiones en esteroides de lo que sale siempre vienen los viejos meados viene un chingo de cosas se va a poner muy cabrón hay sorpresas que todavía no les podemos decir pero se va a poner muy cabrón boletia.mx están los boletos para el evento virtual y lo pueden ver ahí es solo 95 pesitos es el precio para que asistan a este live pues mientras tanto anuncien bueno aquí pongan las demás fechas fuera de la ciudad vamos a San Luis vamos a León vamos a Toluca vamos a Morelia los pur de patos migratorios que ya le llamamos ahí 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 va a estar y pues muchísimas gracias nos estamos divirtiendo regresamos en 5 minutos para Logia Pururú gracias que transamarque teatro como están sean ustedes bienvenidos a la Logia Pururú Parará cuando yo diga Pururú dirán Parará Pururú 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 eso vergas chingón oigan banda la neta el día de hoy va a haber un chingo de comediantes y la neta se la van a pasar de huevos así que preparen la quijada porque van a sonreír un chingo y vamos a recibir a la mesa de la Logia Chaparro Salazar Casi no se ve que estás en el Monchis Chaparro Alexa Swart Tío Robert y Cojito feliz ya que tengo la atención de todos muchachos me gustaría hacer este pequeño regalo ¿qué están viendo aquí? ¿es correcto? ¿qué están viendo ahora aquí? vean cómo lo voy a desaparecer oigan no no es un regalo para la hija del Cojito mira qué bonita se va a ver si están bonitas ahora sí banda listos preparados directamente desde Tijuana Baja California llega a este escenario Mario Guzmán fuerte el aplauso chingón una ráfaga de aplausos para Mario Buenas noches Marquiteatro ¿cómo están? no no soy la feminista infiltrada soy Mario Guzmán soy de Tijuana mido 1.74 pero me hubiera gustado medir 1.80 pero la naturaleza se encargó de poner esos 6 centímetros extra en otra parte mis pezones son así de grandes tengo 3 perritos los cuales tienen nombres muy originales porque los nombré de acuerdo a lo que se me antojó de acuerdo a lo que se me antojó el de que los adopte uno se llama Bolonio otro se llama Perico y el tercero se llama Eutanasia me gusta el metal pero no me considero metalero yo sé que es una afirmación muy pendeja porque es como decir que soy delincuenta y no me considero americanista hace unos 6 años fui diagnosticado con depresión y ansiedad pero empecé a decirle papá y desaparecieron mis amigos dicen que soy una persona muy creativa y si es cierto yo todas las noches me la paso creando escenarios en mi cabeza que me lastiman sí, está muy culero me cagan los lugares pet friendly me cagan mucho y no porque tenga algo en contra de los animales de hecho hay chairos que me caen muy bien el pedo es me saca de onda esta malilla de la gente blanca de querer llevar a sus perros a todos lados es muy parecida a la malilla de la gente morena de querer llevar a sus hijos a todos lados yo por eso ya no hago fiestas en mi casa porque mis amigos blancos a huevo quieren llevar a sus perros y mis amigos morenos se roban mis cosas hace ratito que llegué a la ciudad de México me pasó algo bien culero desbloqueé un miedo nuevo yo estaba en la calle esperando para cruzar el semáforo y llegar al Oxxo a comprar cigarros a ver si estaba mi papá y mientras esperaba que cambiara el semáforo vi que un perro llegó y se sentó al lado de mí y entonces volteé a ver al perro y el perro me volteó a ver y pues yo seguía viendo al perro y el perro me seguía viendo yo dije este güey no me va a ganar que lo empiezo a ver más fuerte hijo de su puta madre el perro me vio más fuerte todavía y me dio un miedo muy grande que este perro de la nada me empezara a hablar porque qué puto miedo que piense que estoy loco soy satanista uh a huevo arriba el diablo pero de mí soy satanista y como satanista les puedo confirmar que efectivamente hello kitty significa ole demonio no se vayan a asustar nosotros los satanistas no nos juntamos en cetros góticos con sotanas negras escuchar música rara y hacerle daño a los niños esos son los curas católicos de hecho nosotros somos todo lo contrario nosotros vivimos y dejamos vivir nosotros pues por ejemplo si tú quieres amigo experimentar con drogas adelante siempre y cuando sea un ambiente seguro y no dañes a terceros que acá mi compañero quiere experimentar con su sexualidad sin ser juzgado date wey siempre y cuando sea consensuado y con mayores de edad el tío Robert no alcanzó a escuchar esta parte que tú quieres ir por la calle usando chanclas con calcetines no seas huevón cabrón ponte zapatos yo cada que veo a alguien usar chanclas con calcetines en la calle automáticamente pienso que son pendejos y que no se saben abrochar las agujetas si no vayan a pensar que yo siempre fue así que arriba el diablo no de hecho yo durante toda mi niñez fui una persona muy católica pero dejé el catolicismo cuando el cura con el que andaba me dejó ese güey llegó un día y me dijo sabes que güey no soy yo eres tú y yo lo único que hice fue crecer ese güey me aplicó un Leonardo DiCaprio yo estaba muy viejo para él pero ya hablando un poquito más en serio dejé el catolicismo porque me di cuenta que es una religión muy fetichista o sea que es lo primero que ves cuando entras a una iglesia a un güey mamadísimo amarrado unas tablas al que le dieron unos latigazos con una cara entre dolor y placer así fetiche del sadomasoquismo señores luego a su gente especial los hace vestirse de una forma muy específica fetiche de cosplay y también tiene este fetiche de papá porque quiere que todos le digan padre y está muy chistoso porque lo primero que tú dices cuando te confiesas que es perdóname padre que pecado y eso a mí me suena como un oh papi he sido un niño muy malo castígame si dame esa cosa blanca en la boca las hostias las hostias si otra de las razones por la que dejé el catolicismo fue porque me di cuenta que es una religión que prohibió un chingo de mamadas no puedes comer carne roja en semana santa no puedes tener otros dioses no puedes tener sexo antes del matrimonio a menos que sea perrito porque yo hubo un documental donde todos los perros van al cielo a mí me encanta coger de perrito porque es la única posición en la que me puedo imaginar que me estoy cogiendo un perro de verdad el único pedo es que si me vengo muy rápido y cuando dejé el catolicismo entré en esta crisis de fe y me puse a buscar otras religiones y me di cuenta que el islam ofrece cosas mejores les voy a dar los ejemplos poligamia a huevo puedo tener un chingo de morras calo en la vida real y si al morir te sacrificas el nombre de tu dios en el paraíso te ofrecen 72 vírgenes y yo me puse a pensar verga wey con razón la gente religiosa es tan anti aborto los fetos mueren vírgenes sí wey qué culero llegar al paraíso y que 30 de tus 72 vírgenes sean así de chiquitos no te los puedes coger de perritos se te caen sí está está muy cabrón wey me gusta mucho ir a terapia ¿quién de aquí va a terapia? no se nota no se nota no para nada el pelo rojo no dio ninguna alerta me encanta ir a terapia porque es el único lugar en el que pueda hablar de lo que realmente sé que es de mí mismo pero hay cosas que no me gustan por ejemplo a mí no me gusta cuando mi psicólogo me pregunta ¿y con eso cómo te sientes? yo soy la peor persona para hablar de mis sentimientos entonces les recomiendo que llevar un chingo de hojas con memes y las fuera pasando para cuando yo le dijera no mames si soy así me siento también les recomendé que pusiera un drive-thru ¿sí saben lo que es un drive-thru? ¿sí? ¿no? ¿sí? ok para los que dijeron que no el drive-thru es este lugar donde tú llegas en tu carro a los lugares de comida rápida y pides tu orden entonces yo les recomendé que pusiera un drive-thru porque a mí se me haría muy chingón llegar a terapia en mi carro el micrófono y decirle y que me digan bienvenido a terapia puedo tomar su desorden que pendejo y yo decirle si me das un número 4 con extra daddy issues si me encanta ir a terapia me encanta de hecho cuando empecé a ir a terapia tengo un amigo que es psicólogo y le empecé a contar ¿no? le dije wey empecé a ir a terapia y este cabrón se emocionó y me dijo no mames wey te va a ir súper bien te vas a dar cuenta de un chingo de cosas yo cuando empecé la terapia le dije wey wey no ¿por qué eres pendejo? wey tú eres psicólogo ve tus apuntes y ya y después de enterarme que todos los psicólogos también van a terapia le pregunté a mi psicólogo si él lo hacía y me dijo que sí y le pedí el nombre de su psicólogo y me fui con ese wey y le pregunté lo mismo y me dio el nombre de su psicólogo y me fui con el otro wey y así pienso irme sistemáticamente hasta llegar con el jefe final de los psicólogos o como a mí me gusta decirle el rugal de los psicólogos y cantarle un tiro a ver si se me cura el pedo muchas gracias han sido un público excelente yo ya me voy a ir pero antes de irme quiero dejarles con un consejo espero que este consejo les sirva que lo apliquen en su vida diaria que si les sirve lo pasen a uno de sus amigos y me gusta como están todos expectantes ahorita el consejo es el siguiente si la vida les da la espalda huélanle la cola eso fue lo que me dijo el perro del Oxo hace rato muchas gracias chido mi compa Mario siéntate fuerte el aplauso para Mario Guzmán Banda oye entonces de Tijuana así es nacido y crecido en Tijuana así es eso y que se siente ser nacido y crecido en TJ da miedo ok que da más miedo nacer y crecer en Tijuana o ser satánico el donkey show si te lo hace si no no verlo oye pero a ver si existe al chile alguien sabe que es el donkey show para la gente que no lo sepa básicamente es un rito o bueno es una leyenda o ya sea una leyenda justo por eso lo pregunto porque se supone que son como fiestas así en lugares extraños donde vemos a un burro cogiéndose a una chava entonces son muy famosas y supuestamente son muy extroficialmente no existen pero si alguien de aquí de Tijuana sabe que en cada esquina de la avenida Revolución hay burros pintados de cebras y en las noches no están entonces hay rumores de que si existe son clandestinos pero tú has visto uno no entonces que es pichichisposo wey para que vayan chingada madre quien chingados va a querer ir a Tijuana wey dicen que lo macho de Tijuana es San Diego no seas mamón wey así es el Hong Kong claro oye ¿ha sido el Hong Kong? sí ¿cuántas veces ha sido el Hong Kong? dos veces ¿dos veces si eres de Tijuana? sí chingada es que ya lo viste una vez ya lo viste todas las veces no puede ser posible que nada más hayas visitado Hong Kong solamente dos veces en tu vida teniendo ese catedral de la comida china sí no sí es bueno pero te digo una vez que entraste ya ya lo viste todo mejor te vas al Donkey Show ¿tienes morra? sí ¿cuánto tiempo llevas con ella? ahorita en marzo cumplimos cinco años cinco años sí perfecto ¿te ha tratado mal? no pues aquí vas a sentir lo que es eso mi carnal ¿estás listo? pues que venga Coco feliz híjole venga qué chido que Lalo se puso su uniforme de chofer del metro Marco parece la papada del Tio Robert en sus inicios cuántos actos de bola sin chiste vamos a ver hoy trae los pezones en modo de ataque que regrese el mago qué raro marcan a los cochinitos en Tijuana qué chido que el tío ya perdonó Ana Julia dice el diablo que no cabes en el infierno hoy que es día santo al cojo le pusieron la ceniza en los codos hijos de su puta madre hijos de su puta madre si Mario está aquí quién está atendiendo en la Max Store de Parque Delta es el más gordito cuántos clientes del repostero se van a subir hoy hijos de la verga solo ha ido dos veces al Hong Kong porque le duele ver a su mamá trabajando así se vería el hijo del cojo y el tío ojalá tus chistes fueran tan prominentes como las chichis no que el color negro adelgazaba este diablo no viste a la moda José Antonio Badía con problemas de tiroides se ve que en Tijuana no cagan hasta la terapia la quieres en drive-thru pinche marrano ya dejaste el catolicismo ahora deja la comedia al cojo se le antojaron tus chichis atentamente el cojo que regrese el mago a desaparecer a Mario vea terapia nutricional ay con razón la otra no quiso venir atentamente aranza callback vieron ahí pur de patos no va a marchar en el servicio militar porque ya sacamos bola negra al Mario le dicen el mago porque la desaparece toda parece un fan de panda que trabaja en Pull&Bear ni te topo atentamente Satán no digas mentiras seguro dejaste el catolicismo porque las hostias no saben a nada no sabía que el Jerry de la cotorrisa era satanista en tu panza hay por lo menos 20 fetos que cagado que el Mario es satanista pero ningún diablo del mercado lo aguanta está culera la ansiedad pero no tanto como tu rutina estás tan gordo que el mamado dice que no te cargaría estás tan gordo que el repostero te quiere de cliente estás tan gordo que el repostero te quiere de repostero el aplauso para Mario Mario y Cojito feliz banda vámonos ir rápido reciban también de Tijuana mucha banda de Tijuana él es Rafa Reyes fuerte el aplauso ay que rico buenas noches marqueteatro como están eso amigos mi nombre es Rafa Reyes pero mi nombre completo es Rafael Manuel Reyes Flores y me caga que me digan Manuel porque nunca falta el pendejo que siempre me diga hey Manuel Manuel agárame el chile y juega con él lo peor de todo es que hasta ahorita no me han dejado jugar con él no mames pero bueno amigos yo soy de la Ciudad de México yo soy de aquí pero llevo 8 años viviendo en Tijuana y comparando las dos ciudades puedo decir que la mejor ciudad es Nesa a huevo y bueno pues la última vez que vine a la Ciudad de México a visitar a mi familia pues me quedé en la casa de mis tíos todo muy bien todo muy chingón nada más que durante la comida a mi tía le llegó un mensaje muy raro en su celular le mandaron una dick pic para los que no saben inglés pues una foto de un pito cuando la vio fue así de Manuel Manuel ¿dónde la aplasto para que se haga más grande más grande hijo? papi si quieres vete por las tortillas y dile a tu tío que venga porque le quiero enseñar algo le habla a su comadre Chuyita para decirle no ay comadrita que crees que me acabo de encontrar ay me acaban de mandar un piolín bien raro pero más bien este es pilín y traía muchas bendiciones ahorita le digo al gordito que me explique cómo te lo mando y te lo mando gordito gordito ¿cómo le hago para mandárselo a tu tía Chuyita? ahorita te lo mando comadrita gordito ya tía ya ya deja de agarrar mi celular aquí está el tuyo me mandaron una dick pic no mames cuando me la mandaron estaba junto a mí mi esposo decía ay tu primera dick pic bueno amigos yo vengo de padres divorciados este la neta no me afectó para nada de hecho soy muy feliz en mi segundo matrimonio si aquí le quiero preguntar a Aranza y a Leo que son expertos en relaciones ustedes este en algún momento de su vida han conocido a alguien que haya durado un mes casado si ah era hombre o mujer o era una pareja estuvieron en mi boda ustedes no mames yo soy ese imbécil que duró un mes casado y durante ese mes pues mi ex esposa siempre fue muy buen pedo conmigo no siempre me preguntó mi opinión verdad que nos vamos a ir a casar a Las Vegas estúpido verdad que vamos a ser felices toda la vida pendejo verdad que este es el mejor mes de tu vida hijo de tu puta madre ya mi familia aquí presente pues me empezó a decir el Kardashian o peor aún el Britney Spears porque ups me casé otra vez chiste tan pendejo con razón se divorciaron de mí no mames pero bueno este si hablando de este de divorcios pues si que vengo de padres divorciados la razón principal por la cual mis papás se divorciaron fue porque el cabrón de mi papá nos abandonó para regresar con su ex esta situación para mí es muy muy traumática es tan traumática explicar todo este pedo que prefiero hacerlo a través de las películas de Star Wars algún fan de Star Wars aquí o sea que ustedes tampoco cogen bueno pues para aquellos que no cogen deben recordar que en el episodio 3 cuando Anakin Skywalker se pasa al lado oscuro y bueno se convierte en Darth Vader bueno pues de la misma manera mi papá se pasó al lado oscuro y regresó con su ex ese señor ya no es mi papá es mi Darth Vader ah que pendejo no si luego en el episodio 4 una nueva esperanza es cuando mi mamá y yo vivíamos con la esperanza de que mi papi iba a regresar pues no luego el cabrón llega con sus hijas el ataque de los clones y al final siempre me dejan solo ¿Han solo? y ahorita que estoy casado pues el mandilorian pero bueno amigos hablando de no coger actualmente estoy casado y afortunadamente mi esposa y yo no queremos tener hijos y siempre he dicho afortunadamente porque siempre he pensado ¿para qué mi esposa querría tener un niño? si ya tiene un gordo cagón de 36 años que siempre le hace berrinche cuando no lo deja salir con sus compas a piste es que ya déjame ir amá es que todos van a ir digo amor es que todos van a ir es que tú no entiendes esto no es una fase realmente quiero ser pesando pero es tan buena mamá mi esposa que siempre me ayuda a encontrar cosas hoy amor no encuentro clítoris y si lo encuentro yo ¿qué te hago? es más desde aquí lo estoy viendo es tan mamá mi esposa que cada vez que vamos a salir siempre me dice Rafa ve al closet ve a ver qué te vas a poner sales y me enseñas ya como pendejo y veo ahí mi primera veo ahí una playera de Spiderman que por cierto ya no me queda que de hecho la araña que está en la panza ya no es araña sino garrapata este pues unos stretch jeans porque gordo y ahí están mis mejores bubble gummers listos y ya salgo bien contento ¿no? listo amor ya estoy listo ya vámonos y se me queda viendo así ¿es neta? ¿es neta que así te vas a ir? o sea no te puedo dejar un minuto solo porque ya saliste con una pendejada ¿y el suéter? vamos para que te diga ¿qué te vas a poner? y eme aquí ¿a poco no le quedó bien bonito el conjuntito a mi esposa? y no más muchas gracias amor por dejarme venir pero bueno amigos este yo soy psicólogo de hecho soy el amigo de Mario que le estaba contando y si efectivamente yo voy a terapia y mi terapeuta me diagnosticó con un trastorno de personalidad múltiple que cada vez que se presenta una situación en específico aparecen diferentes personalidades por ejemplo ahorita estoy muy nervioso la neta y cada vez que estoy nervioso mi mente se bloquea y la ocupa una estación de radio grupera no mames bien pinche raro es así de estás escuchando estás escuchando la 87.2 radio crisis nerviosa la única que transmite puro trancazo emocional ya no quiero vivir más todo me da ansiedad esta crisis no se va no se va no se va contaré la historia de cómo empezó mi trauma todo mundo dice que esto es puro drama ya mi terapeuta dijo que esto es un problema y hago diario hago berrinches y me siento de la verga transmitiendo con 50 mil lágrimas de potencia 9 con 12 y bueno para calmarme los nervios necesito tomar un trago de cheve salud 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 eso y cada vez que empiezo a pistear aparece esta personalidad de José José que me dice es que yo no soy un alcohólico nadie entiende mi trabajo Sarita no más voy a que me rosteen y me regreso no hay esta pinche personalidad como le caga mi esposa no mames le caga y cada vez que empezamos a pelear mi esposa y yo de repente aparece esta personalidad de comentarista argentino de fútbol que está narrando la pelea como si fuera un partido de fútbol se viene la minita se viene la minita con el reproche de que no le dijo buenos días por la mañana el pelotudo de Mario no sabe qué contestar mientras la minita nada más le dice que mira bobo que mira bobo andate para allá bobo viene por la derecha se viene por la izquierda y remata con un yo ya no siento nada cuando estoy con vos de la minita el pelotudo del marido no pudo con ese ataque emocional nada es cierto puro pedo nomás me diagnosticaron con depresión muchas gracias Marqueteatro muchas gracias público excelente tráetelo tráetelo fuerte el aplauso para Fer Reyes Rafa Reyes mi compa tráetelo mi Rafa cómo estás si estás nervioso o es puro mamada no estoy bien si estás nervioso hace cuánto tiempo te subes al escenario mi compa hace como 10 meses hace 10 meses órale tomaste clases o así nada más no sí tomé tomé el curso ¿con quién tomaste el curso? se mantiene confidencial ah cabrón con varios comediantes allá en Tijuana con varios comediantes allá en Tijuana órale qué perro en qué parte de Tijuana vives San Diego este güey si sabe tiene billete no mamadas papeles no mamadas oye o sea tienes doble nacionalidad órale qué chido qué se siente tener la green card güey pues chido sí está chido está chido ya ves cojo aunque sea pégatele tantito güey así bueno Estados Unidos lo más cercano que va a Estados Unidos oye oye y este pedo de San Diego es muy caro la renta es allá no mames sí güey cuánto vale la renta en Tijuana San Diego dos mil dólares eso pagas dos mil dólares dos mil dólares por una recámara por un departamento de una recámara ande pues te va a doler más esta putiza que te van a dar la logia mi carnal que pagar esos dos mil dólares ¿estás listo? eso por favor chaparro perro cortito haz lo tuyo perro cortito perro cortito perro cortito así me dijo tu jefa este Rafa está más pendejo que el de los Simpsons qué rutina tan culera atentamente tu ex esposa cuántos hemos fracasado vamos a ver hoy te gusta Star Wars porque te pareces a Java The Hot esta rutina de mierda no se va no se va no se va tú por favor no te quedes otra vez ninguna de tus personalidades es graciosa ¿por qué no vuelves con tu ex perro a Tijuana? Alexa parece esposa de futbolista que acaban de llevar al Irapuato parece que hay migración de ballena negra en Tijuana Ciudad de México ¿por qué no intentas hacer magia? a los de Tijuana no les da tiempo de ir al gym porque allá son dos horas menos ojalá estuvieras en una galaxia muy muy lejana Rafa yo soy tu padre atentamente el cojo el tío el chaparro y el mamado con esa lonjita pareces un helado oscuro prefiero dar risa que la pinche green card atentamente anónimo porfa llevas dando show el mismo tiempo que llevas sin cagar te mandaron una dick pic porque tiene tiempo que no ves el tuyo me sentía en un casino porque han caído dos bolas negras otra vez Mario está culera tu rutina pero no tan culero como hablarle a tu ex para ir a un show a ti también te subieron de la calle no mames se ve que si está chida la comida china en Tijuana como quisiera ser mi papá para irme a la chingada de aquí atentamente Alexa y el chaparro como comediante eres buen psicólogo parece auxiliar contable en viernes casual santa muerte porfa que ya no salga otro comediante de Tijuana tu rutina tu rutina es tan mala que ya la de Mario no se nos hizo tan culera si eso es lo que hay en la frontera con razón los gringos piensan que estamos bien pendejos que envidia tu esposa que no oyó tu rutina este cuantos perritos trae en la panza cuantas chichis moviéndose vamos a ver hoy Rafa todavía traen los condones con droga en el culo gracias chaparro salazar Rafa Reyes chaparro salazar antes de que se me olvide 6 de abril el rose del chaparro salazar quemándole las patas al chaparro va a estar el cojo feliz Alex Quirós Freddy el regio Javier Ibarreche y más gente ya saben compren su boleto en el foro Shakespeare 6 de abril gracias cámara banda que venga uno más de Tijuana Miguel Castellanos fuerte el aplauso buenas noches buenas noches Marqueteatro mi nombre es Miguel Ángel y acabo de salir del Rale Club ya que ya se la saben banda celulares y carteras tómala señores ya voy a la América papá que te la sabe papá tómate celular y cartera muy bien como dijo Lalo soy de Tijuana ya que ya se la saben soy divorciado tengo hijos así es que ya me la sé ni pa' los cigarros cabrón tengo 41 años no soy calvo me rapo para no pagar 300 varos por mamadas si voy a pagar 300 varos por mamadas mejor me voy a Hong Kong pero no es cierto tío 300 varos no alcanzan por una mamada en Hong Kong ni pa' la copa de dama te alcanza como les bueno acabo de salir del Rale Club y lo primero que hice fue agarrar un carro no me lo robé lo uso para trabajar de Uber y como Uber lo que más me caga en mi jale son los usuarios alguien de aquí usa Uber tú no me caerías mal carnal seguramente te subes al carro platica buen pedo deja propina y si te doy mi número de teléfono me hablas sucio me toca ir a la línea agua en Tijuana a recoger a dos cabrones se suben al carro te saludan en español te dan las indicaciones en español pero entre ellos hablan en inglés como si uno no entendiera hijos de su puta madre güey pero lo que realmente me emputa es que no les entiendo no sé dónde sacaron esta mamada güey que los Uber somos bien platicadores no güey si mañana tienen la fortuna o la desgracia de ir a Tijuana y subirse a mi carro güey no me hablen cabrones hagan de cuenta que soy un oso güey súbanse al carro y háganse los muertos a la verga güey voy bien a gusto manejando escuchando mi podcast favorito netas divinas qué mamones y no me dejan escuchar güey pero les voy a pedir un favor güey si van a platicar calculen el chisme con el puto tiempo del viaje se bajan del carro no sé si mataron a la abuela se quedaron con los terrenos o se cogieron a la prima no se pasen de verga por favor me toca ir en Tijuana a recoger en el hotel la mansión habitación 25 a Kimberly llego al hotel se abre el portón y miro que viene Kimberly hermosa despampana medidas perfectas noventa sesenta sesenta acompañada de un vato alto barbón tejana cinto piteo guata vestruz la trae bien aprengada abre la puerta se despide ella con un beso bien rico un beso sabroso esos besos que traen trompa lengua buchi nanepil y yo en el volante con la habita de fuera güey no mames si me da uno no me respirá mucho la barba se despide se despide la morra con una nalgadita y me dice viejo te encargo a mi princesa le digo simón güey no te preocupes y le pregunto amablemente güey señorita Kimberly a donde nos dirigimos y me dice Kimberly dale palmoteer premier cabrón que tengo otro servicio y te vas por los planitos porque me brincan los huevos pues ya la dejé cabrón ubican que es Telvista si güey en Tijuana hay Telvista güey y me cae el viaje a nombre de Justino Ríos llego y me hace la parada una auténtica trazanía mexicana güey el vato tiene más rayas en su cuerpo güey que el tigre Toño lo explico tiene más rayas el vato en su cuerpo güey que el traje de judíos de la segunda guerra mundial el vato tiene más rayas en su cuerpo güey que la mesa de centro de Maradona en los noventas güey o en los dos miles o dos días antes de que se lo cargara la verga se sube al carro cabrón y le digo amablemente señor Justino Ríos y me dice el vato no my name is Justin River please checo mi aplicación volteo a verlo digo ok Justin River please súbete y cierra la puerta digo a ver hijo a donde vamos me dice el vato I'm going to Green Valley checo mi aplicación güey el pendejo va a Valle Verde güey que no mames tres horas después llegamos a Valle Verde hagan de cuenta que es de aquí a Querétaro igual de culero llego y le digo señor Justino aquí llegamos aquí se acaba su viaje me dice no my name is Justin River y yo no vivo aquí vivo en el cerro cabrón traigo un espar hijo de tu puta madre está más alta la tonca de mi morrito que esta chingadera puto bájate cara de verga ya me había amputado el vato machingo pero me dice el mamón excuse me le digo que te bajes dick face y ya te la sabes cabrón mis cinco estrellas y mi propina después de dejarse güey me toca ir en la misma colonia güey Green Valley a recoger a Jenny típica mamá buchona les explico en Tijuana mamá buchona morrita de 23 años tío tranquilo nalgona chichona y con el tinte autóctono orgullosa de sus raíces es la pinche güero exigenada esa morra güey nomás de verla me empachaba güey de tanto plástico la morra estaba más producida güey que la canción de Bizarrat y Shakira cinco morritos cabrón a los cuales decía les hacía llamar Kobe y Brian Scar y Pippen y Justin ese día que no lo hice güey a la verga mi jefa dice que soy antiniños güey soy antipapá pendejos güey cinco niños 23 años que no mames después me toca ir a otro bar muy famoso en Tijuana que se llama el Hong Kong y recojo al señor Juan viene acompañada con su pareja se suben güey inicio el viaje y les pregunto a dónde van y van a un hotel chingón güey lo subo adelantito me piden permiso bueno me dicen que me puedo orillar porque la muchacha quiere hacer pipí me orillo güey se va a unos arbustos hace pipí y se regresa inicio el viaje otra vez y me pregunta oye Miguel ¿te puedes hacer una pregunta? digo Simón fíjate que me quiero operar pero mi esposo no quiere digo güey bien apenado no pues pregúntele me dice no hay pedo incluso puedes tocar y yo bien apenado digo no güey pues según yo no ocupas operación pero me baja la mano cabrón y toco húmedo se acaba de mirar pachoncito grande más grande güey no mames que Inverlicio pera hija de tu puta madre no mames señores muchas gracias gracias Marqueteatro Miguel Castellanos banda siénteme carnal siénteme oye tú si eres el de Tijuana que parece más de Tijuana güey no los otros bora de puñetas güey qué tranza tú en qué barrio vives allá de Tijuana vivo en el Florido ah y ahí está cool ahora le atraes aquí a tu novio qué buen pedo que a toda madre oye ¿cómo se llama? el Florido el Florido y está culero ahí ah pues colonia popular pero sin pedos pero sin pedos ¿venden droga ahí? sí güey ¿trata de blancas ahí? no más morenitas oye ¿hace cuánto tiempo te subes a un escenario mi compa? ah 10 meses también ah 10 meses también órale qué perro y si trabajas en Uber sí ¿cuánto tiempo llevas jalando ahí? 6 años 6 años ¿y qué? ¿te has ligado a una morra ahí o en él? aching mi novia actual era mi clienta ah chinga ¿cómo güey? ¿pero cómo te elige güey? ah no la primera vez y ya después mi número de teléfono directo achinga ¿y no se llama eso acoso? no ella me lo pidió a mí güey ¿ella te lo pidió a ti? sí órale no es ciega ni nada de ese pedo no sin pedo órale ¿y cuánto tiempo llevas con ella? un año un año 6 como clienta y un año de novio 6 como clienta y un año de novio ¿sabes por qué? porque el día de hoy una señorita te va a rostear padre reciban el escenario Alexa su art ay no les se mover no les se mover soy nueva ¿te quieres morir ese? ay no si ayúdenme a subir esto ¿quién me ayuda? Lalo ¿me ayudas? ¿alguien? por favor perdón creo que sí ahí está ahí está ahí está ahí está bravo y para estas mamadas quería salir de la cárcel para ser chofer te manejas rutinas bien culeras con esa descripción no mames que el repostero se subió a tu Uber qué mal pedo que el conejo Pérez acabó de drogadicto al menos en mi ciudad los comediantes si dan risa atentamente Querétaro un aplauso para el ratero no me refiero al banquero que a gusto que a gusto platica el padrino del anexo ¿no? Miguel es como si el maestro limpio fuera licenciado medio sucio otro comediante de Tijuana sí ya se la saben Miguel calcula los chistes con el tiempo de la rutina ¿no? el que no se la sabe son tus chistes ojalá vinieras manejando para que te callaras a la verga ya sabemos quién vino y puso marihuana al chaparro tus historias del taxi están tan culeras que siento que le debo una disculpa a Ricardo Arjona de Tijuana eres Uber güenza habla inglés igual que los maestros del cojo en la secundaria técnica dice Uber que por favor ya no digas que trabajas ahí vive en el florido porque así te dejan el culo en la cárcel qué gracioso es el pito de babo pero que no tiene bolitas dice parece personaje de Oscar Burgos gran día para no ser de Tijuana Mario, Rafa y Miguel son la banda Tijuana no ya no ya no no digas que fuiste a la cárcel porque a Alexa se le prende la estufa un piloto automático está acá ojalá este Uber también se hubiera equivocado de ubicación si no te pase me cagó la plática de este pinche conductor cero estrellas a la verga los otros por lo menos tenían chichis cámaras son bien llevados qué puteado se ve Lupillo Rivera ojalá fuera a subir en Cancún para que te partieran tu madre nunca es tarde chavos dice la Santa Muerte que sí se arma si Miguel está aquí ¿quién está organizando la iniciación de los cholos? qué culero que tu pantalón trae hoyos para presumirle tus rodillas al cojo Miguel Castellanos Alexa Suar cámara banda ¿uno más o qué? ya se la saben ¿uno más de Tijuana ¿sí o no? qué culeros ya, ya, ya este carnal como parte del sindicato del transporte metro les tengo que decir que el siguiente comediante es internacional no crean que entre San Diego y esas mamadas es de otro continente reciban en este escenario marqueteatro a Piu aplausos ¡Aplausos! 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 Pinche racista me dijiste, ¿no? Estoy viendo todo O sea, tengo ojos tan grandes Por esa luz estoy así, por favor Si hablo español Pero yo sé que están pensando ustedes Por ver mi rostro, ¿no? Están pensando Ese pinche chino Solamente sabrá decir en español Para la comer aquí, para la llevar, ¿no? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, gracias, gracias, guatemaltecos! ¡Gracias, gracias! Por favor, yo estoy viviendo aquí nueve meses O sea, si ustedes piensan por ser chino Ese chino no hablará español Entonces, ¿por qué todos los mexicanos me preguntan ¿Hablas español en español? O sea, por lo menos Do you speak Spanish, ¿no? Un día me acerca un pendejo Sí, pendejo, como ustedes Y dice Y dice, ¿hablas español? Como soy más pendejo Yo me quedo Y él me dice de nuevo ¡No! ¡Hablas español! ¡Español! ¿No? Como si hablara lento y alto, yo entendería Y pues yo, como siendo pendejo, respondo en coreano ¿No? ¡Busut! ¡Bariji! ¡Buleo! Ese pendejo dice ¡Ah, no hablas inglés! ¡Ese nivel tiene! ¡Sí! ¡El chino! 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 Hasta R me sale R con R de la guitarra, ¿no? Como, sí, como Me muevo muy bien mi lengua Mi chica le encanta besar conmigo Por eso ella no quiere que yo fume Dice que cuando yo meto mi lengua A su boca se siente raro, ¿no? Por la misma razón Yo tampoco quiero que ella cague ¡Sí! 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 ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! Sí, puede orinar, ¿no? O sea, sí No soy tan duro Ay, sí O sea, yo también tenía un ex Siempre andaba show, ¿no? O sea, cada vez en mi cumpleaños Era tan putona De verdad era tan putona O sea Yo, yo cogí sin condón Cuando acabé saqué, salió con condón Por eso es ex Chao Sí Ah, hablando de español Sí, yo sí Hablar español, sí Me sale R Por eso yo puedo pedir Mis comidas favoritas Asiáticas, ya saben Arroz Ramen Perro, ¿no? Ya saben Sí Usted también está comiendo O sea, la diferencia Entre nosotros Que yo sé que estoy comiendo Usted no sabe Está comiendo Dicen Oh, qué rico este taco Por favor Aquí tengo una anécdota O sea Hace Hace seis meses, ¿no? O sea Había templor aquí en México En septiembre Para mí era la primera vez O sea, yo soy de Corea Por favor O sea, no soy de japonés No la tengo pixelado O sea De verdad Nunca me ha pasado templor Eso era mi primera vez Pero antes de ese día Mi amiga mexicana me dijo Mira, ese día va a haber simulacro ¿No? Simulacro, ¿no? Ese día yo estaba en mi casa Tranquilo De repente sonó Guau, guau, guau Yo ignoré Simulacro, mentira Fals, ¿no? Y después de una hora Yo estaba duchando De nuevo sonó Guau, 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 guau Y esa vez empezó a mover ¿No? Me sorprendí Guau Simulacro parece real Y después de un rato Se cayó un pedazo de pared Guau Simulacro de 4D O sea Ya soy chino ¿Qué tecnología tiene México? ¿No? Pero o sea Ese momento Mi amiga mexicana Me timbró Y me dijo Oye Es real Escápate Como yo estaba desnudo Agarré un polo Y puse El calzoncillo Claro Porque no está pixeleado Y Y agarré chocolate ¿No? Por si acaso Quedarme hambre ¿No? Y corrí bajando Bajando Y abajo Había más perros Que humano O sea Cada mexicano Tenía un perro Dos perros O cada Todo así Qué inteligentes Yo con chocolate Saben cuál es Mejor alimentación ¿No? Ya 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 No tengo tiempo Por favor Solo tengo 10 minutos Y yo Intenté casar Con mi chocolate Y la duenda El perro Agarra esto No No te vayas Ese chino Te come No te vayas Taco O sea De verdad O sea El perro Se llamaba Taco Qué cruel ¿No? ¿Cómo puede poner Un nombre de comida A otra comida? El chino El chino El chino O sea Cada vez cuento chistes Si estoy alegre Por dar risa Y también triste Por llamarme chino O sea No sé Moreno Hermano Ya eres mexicano Ah hermano No Muy 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 moreno Pero Sí Sí moreno ¿No? O sea Moreno Y blanco Sí No O sea Es un prejuicio Que tienen ustedes Que todos los asiaticos Comen perro ¿No? O sea El chino El chino Por favor Es un prejuicio Que también yo tenía Prejuicio a México Todos los mexicanos Comen tres comidas al día Era prejuicio ¿No? Oh Sí Soy chino Aquí está Atacando México El chino Bueno ¿Puedo seguir? ¿No? Ah Sí Sí Por favor Por favor Sí Por favor Ah Por favor Ay gracias Gracias ¿Qué? ¿Pero están entendiendo mi español? Sí Gracias Yo no Es que Yo sé hablar español Pero no sé escuchar Pero el español Es muy fácil ¿No? O sea Sí Por eso yo hablo español El español es muy fácil Hasta Tijuana Hace comedia en español ¿No? Muy fácil Sí 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 Voy a contar un poco De Observación Que veo aquí en México Sí Yo llevo nueve meses Aquí en México Veo Veo muchas cosas También tenía prejuicio O sea Antes de venir aquí Yo pensaba que los blancos Serían más limpios Que moreno Sí Pero era Sí Era prejuicio Blancos son sucios Es que nunca he visto Ningún blanco Que está limpiando en la calle No No O sea Mi observación O sea Morenos Casi tienen maña Por el aseo Quieren limpiar El coche de otra persona El blanco Que maneja Que quiere Quedar sucio No 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 limpies Toma cinco pesos Lo que estoy observando Sí Un día Un día fui a Chapultepec ¿No? Chapultepec Tiene un zoológico ¿Ustedes han ido? Sí Claro Es gratis ¿No? Y Por eso también he ido Cuando fui Había un mono japonés Un mono japonés Hasta aquí Antes en el mono japonés Había muchos mexicanos Y cuando llegué ahí De repente El mono japonés Empezó a gritar ¡Ah! Ese momento Todos los mexicanos Me miraron A mí Como que Yo traducía A ellos Que ha dicho El mono japonés Por eso yo traducía A ellos Ah ese mono japonés Acaba de decir Para la comida ¿Qué para la llevar? Gracias Hasta aquí ¡El chino banda! ¡Fuerte el aplauso! Siente, siente mi carnal Oye Estamos de acuerdo Que Piu No es tu verdadero nombre ¿Cuál es tu nombre completo? Piu Ah ¿Si es tu nombre Piu? Sí Bion Kim Biong Sun ¿Cómo? Kim Biong Sun Pui Piu nada más Por eso Por eso Oye Ya el chino ¡Ey Chino! ¡Ey Chino! Oye y entonces En Isasaga Se gana bien Oye Piu ¿Cuánto tiempo llevas en México Mi carnal? Aquí nueve meses Y llegaste ya sabiendo español Ah sí Sí Hace diez años Viví en Perú Por dos años Sí traes cara Este Diez años viviste en Perú Ahí dos años Ah dos años Hace dos años ¿Qué verga? Hace diez años Viviste dos años en Perú Ah órale Y ahí aprendiste el español Sí Órale Y hace nueve meses Llegaste a México Ajá ¿Qué haces aquí en México? Ah esa cosa O sea Si traes papeles ¿No? Porque este Ajá Hay gente de la migra Viendo este programa Güey Digo ¿Si sabías? No entendí Perdón Es que español muy corto Ok ok Oye ¿Tienes otra chamba aquí en México? Ah yo hago YouTube Órale Ahí saco dinero Y aquí gasto Ah ya ¿Chingo amiga la conoces? No no conozco Pero vi La vi ¿La viste? Chida ¿Y si le ¿Se te hace chida? Sí chida No ¿Chida o china? Igual lo mismo Hoy no Está grabando Oye El día de hoy Te va a rostear El tío Robert Gracias Aquí quedo No sé si aguantes la verga Porque la vas a sentir ¿Si entendiste eso? Sí Quiero Sí Y quiero intentar Sí quiero Sí quiero Quiero intentar Tío Robert Haz lo tuyo Por favor Por favor Haz Yo creo que los Má por favor en coreán de parecer mexicanos se le ven los ojos que está bien concentrado el chino tiene los ojos como el cojo tiene las rodillas pito cortito pito cortito pito cortito no importa si se arma atentamente el cojo amigos de Tijuana eso que escucharon se llaman risas que cagado que los chistes te los va a leer Kung Fu Panda el tío tiene los ojos como tú pero es por los cachetotes al chile te rifaste en Reto Tokio no te quería no te queríamos decir pero Cepillín se cogió a tu hermana en un bosque mucha pinche risa pero tu gente nos mandó el COVID nos gustó la película en la que le pegas al hijo de Will Smith nos gustó la película en la que le pegas al hijo de Will Smith hubiéramos escrito más chistes si hubiéramos entendido algo no le hagan va a pesar el chilo que le están hablando Piu también viene de Tijuana salió del Hong Kong al coreano tanto el sexo como los tacos le gustan de perrito aguas porque se va a comer al perro no mames ay cuantos pito chicos se van a subir hoy que cagado es el chingo amigo ¿dónde están los otros 36 integrantes de BTS? ¿qué cagado el Jackie Chan de joven? ¿a poco no sientes bien bonito que la gente te corea? bueno sí, sí, ya apúrale con tus chistes para que me arregles el celular ya ven cómo lo he hecho en China si está bien culero así todo pronuncia la R mejor que Rory oh, what you say, what you say tú que eres asiático ¿conoces a Pamela Chu? Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu wey, tu comida tiene bien gordos a los de Tijuana es bien sabido que los perritos abren los ojos a los 15 días los coreanos nunca un aplauso al cómic coreano hoy tuvimos muchas gracias mi querido coreano bueno, un aplauso para Lalo Villar como el señor del metro Alexa Suart como la mujer que respetamos todos y el hijo de su puta madre y mi amigo el chaparro recuerden su roast y no obstante también los tres de Tijuana que son Mario que son bolas negras Miguel bolas negras tío Robert hay que ver quién se va a morir aunque yo veo que dos de Tijuana están al borde del infarto pero y que nos salga el nombre Piu imagínate que nos salga Piu oye que bonito puer de pato así me gustó salió muy bien muchas gracias gente que siguen llenando este puer de patos anda por ahí nuestro amigo el chueco anda por ahí el rengo no no me volví loco bueno eso fue ayer entonces ya me volví loco este tío Robert cuáles son repostero cuídate ya cuídate ya cuídate y mamado échale huevos que puedas cargar un gordo un día de esos muy mamado y todo pero te dio miedo cuídate pero del cojo cuídate papi a ver quiénes son Kevin Kevin Márquez puedes morir esta semana nos vemos la que sigue eso fue todo en este puer de patos buenas noches y obviamente ahora lo vamos a decir en chino que Dios te bendiga parece más gangoso que chino pendejo así entonces cómo es en chino pues no sé pregúntale al chino tenemos un chino aquí cómo se dice que Dios te bendiga en coreano son católicos allá o creen como en el dragón y así de verdad que Dios que Dios te bendiga se dice así cómo muchas gracias saludos hasta Corea nos vemos la que sigue gracias buenas noches hasta pronto feliz cumpleaños al de ahí eso